Me toca darles a ustedes el saludo de Fernando Morillo. Fernando ha dirigido este dossier con una mano maestra, digamos, en ese sentido. Y no creo hacerlo a la altura de él, pero de cualquier manera trataremos de compartir lo que fundamentalmente él, también al equipo que trabajó en el dossier junto con él, nos fue compartiendo de la manera en que había que encarar este trabajo. Realmente lo primero que iba a hacer es felicitar. Porque la verdad que esta revista, el nivel que tiene, el nivel de los referatos, el doble referato ciego y demás, el nivel conceptual, pero además el diseño y la factura que tiene esta revista realmente es de elogiar. Así que esto va fuera del libreto, pero quiero dejarlo presente porque me ha impactado mucho, tanto la versión digital, que ya tenía en las manos, como esta que tengo ahora en la mano, donde se muestra una gran calidad en este trabajo. Así que felicitaciones y felicitaciones por los 25 años, María. Yo digo María porque es la que me perseguía en las comunicaciones. Este trabajo, este dossier, es un dossier que está muy bien ubicado temporalmente, porque realmente el tema de las migraciones es un tema que en este momento es parte de la agenda de absolutamente todos los gobiernos del mundo. De una manera o de otra, tengamos en cuenta que los estudios confirman que hay un migrante cada 30 personas. Es decir, que en este mismo salón debe haber más de un migrante. Hay alguno, levantes la mano, uno, dos, será el otro, será la proporción. Esto significa, digamos, la importancia que tiene la migración en el contexto mundial. Esto nosotros lo estamos viviendo ahora de una forma un poco particular, porque si bien tuvimos procesos migratorios muy importantes, que fueron los de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, luego una migración, digamos, a lo largo del siglo XX, con una cierta, digamos, lentitud de desarrollo, o digamos, no con olas migratorias muy importantes, pero este tema ha tomado, para la agenda argentina, una importancia superlativa, precisamente por la gran migración regional que estamos recibiendo. O sea, yo creo que tal vez hoy en día nos llama mucho la atención eso, y por supuesto el tema de la crisis venezolana, el tema de la cantidad de migrantes venezolanos, que no es tan importante, pero el tema, no es tan importante el número, quiero decir, pero el tema del acercamiento en un momento determinado, histórico, a dar la impresión de que uno se los encuentra por todos lados, a los hermanos venezolanos caminando por la calle. Entonces, esa sensación ha llegado a la totalidad de la población. Pero esto, en el mundo también, trae una serie de debates, una serie de discusiones. Hay algunos países, desde lo regional hasta lo global, hay países que son abiertos a la migración, hay otros países que se van cerrando a la migración. Estas reacciones que se producen, es lo que trata el primero de los artículos que hay en este dossier, que lo voy a ver como es el título, que dice Migración, desafíos proyectuales del multiculturalismo para la producción en la era posglobalización. No, ese es el título general del dossier, perdón. El primer trabajo del gobierno es una medida migratoria en el actual contexto sudamericano de Agustín Mussini. Es lo que nos trae este artículo a la lectura o al conocimiento, es cómo se van produciendo ciertos comportamientos desde el punto de vista de los distintos países de la región, porque una de las características que está teniendo la migración en los últimos periodos es que es intrarregional. No solamente en Sudamérica y no solamente por el muro de Estados Unidos. Esto tenemos que aclararlo, en todo el mundo está ocurriendo esto. La gente está tendiendo a movilizarse humanamente en su propia región en un principio. Por supuesto que tiende a ir a los países más desarrollados, pero de cualquier modo hay una tendencia a moverse en lo intrarregional muy fuerte. Y este es el periodo que estamos viviendo. Pero eso trae, ya les digo, aperturas en algunos países. Argentina tiene una de las leyes que son modelo en el mundo. Es la primera ley que incorpora la cuestión de los derechos humanos. Es una ley que, digamos, reconoce derechos antes que el pacto mundial de las migraciones. Es decir, la ley nuestra se aprueba en 2003, 2004. Digamos, ya venía, era un proyecto de ley que ya estaba en el Congreso. Se empezó a discutir desde 1998 el equipo a trabajar. Se presentó en el 2001, se volvió a presentar en el 2002. El autor original del proyecto fue un diputado que se llama Giustiniani. Giustiniani, que es un socialista de Santa Fe. Y este proyecto luego fue aprobado en 2003, 2004. Y es de los más avanzados en temas de, digamos, derechos humanos y apertura hacia las migraciones. Sin embargo, esto no ocurre en toda la región. E incluso Argentina, en su aplicación y en sus posteriores medidas, ha tenido avances y retrocesos. Entonces, está muy bueno el artículo de Mussini sobre este aspecto que hay que recomendar. Otro tema también que es regional, y esto ya está focalizado en otro país de la región, es el de desplazamientos forzados y migraciones, que es de Mercedes Castillo de Herrera. Este artículo lo que trata es el fenómeno de los desplazamientos internos que hay en Colombia a partir del conflicto armado. Esto, si bien, digamos, después de la relación con la FARC, según dice la autora, los resultados no fueron tan buenos, digamos, en el tiempo, lo cierto es que sí es que se toman una serie de elementos o de lecciones aprendidas que son favorables desde el punto de vista de la buena experiencia que han tomado las ONGs y otras diversas áreas del Estado en el trabajo, digamos, de atención de esta situación del desplazado interno. Un trabajo muy interesante, este local acá de la ciudad de Buenos Aires, es el mercado andino de Liniers, huellas de la Bolivianidad, de Guadalupe, Chico Leto, está por allí, muy bien. Es un excelente trabajo donde ahí tenemos, digamos, un impacto directo sobre una de las pretensiones del dossier que era ligar las migraciones al impacto sobre las ciudades, al tema de la territorialidad, por así decirlo, de las migraciones y cómo eso se podía apreciar localmente. Este estudio es muy bueno desde ese punto de vista. Tenemos otras experiencias, la ventaja que nosotros tenemos en los barrios que hay, tenemos otra experiencia, que yo sé que también conocemos el barrio chino, conocemos el de los coreanos en Flores, digamos, que hay otras experiencias barrieras, pero esta tiene la característica de cómo está, digamos, por lo menos yo lo aprendí por el estudio de Guadalupe, Chico Leto, sigo diciendo bien a la expresión, espero, cómo esto se plasma en la cuadratura, digamos, del mapa de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, una cosa que no es que está extendida, sino que está delimitada perfectamente e identificada como un barrio bien enclavado y que uno se siente en otro lugar. Yo he estado por así, no sé si alguno de otros tuvo la oportunidad de estar, pero realmente uno se siente en Bolivia, si hay que conocerle más Bolivia, ¿no? Pero si no lo conocen a Bolivia, tiene una buena experiencia de saber cómo es Bolivia ingresando a ese barrio y este trabajo lo rescata muy, muy bien. Otro de los trabajos que tenemos es, ya es sobre el sur nuestro, y es la transformación de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, a partir de migraciones generadas por decisiones geopolíticas, que es lo que vivió Alberto Veira. Esto es muy interesante porque cómo impactó en la, digamos, en el desarrollo de una ciudad una inmigración en parte internacional, pero mayormente nacional o, digamos, interna, que tiene que ver con una medida que es una ley de protección industrial que favoreció al sur y que, por lo tanto, digamos, conllevó la instalación de industrias en el sur con mayores facilidades impositivas y demás, y eso atajó a una comunidad de trabajadores que transformaron literalmente la ciudad de Río Grande, con sus pros y con sus contras. Porque eso también, como también nos muestra el estudio, esto trae a veces, digamos, una elevación de los costos por metro cuadrado porque llega una cantidad de gente en un corto tiempo buscando un lugar donde instalarse y, por lo tanto, los valores locales aumentan y no todos están en condiciones de acceder a ese metro cúbico, ¿no? Y, por lo tanto, esto deriva en otra cuestión que son los asentamientos informales que también han ocurrido allá del sur, no solamente en el AMBA, digamos, en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El, digamos, otro trabajo muy interesante, ahora volvemos hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires, que tiene, bueno, afortunadamente un título bien corto, que se llama La General Paz. Y lo escribió Monserrat Fabregas y Flo, que es muy bueno, digamos, entender cómo se produjo este cambio de La General Paz, que fue planteado primero originalmente como una medida amplia para delimitar la ciudad capital en su discusión con la provincia de Buenos Aires, es decir, lejos del centro, pero también ya planificada como un espacio que podríamos decir que servía a la higiene de la ciudad, porque era un espacio que permitía el verde, y esto como con el tiempo se fue transformando en un área de movilidad, digamos, se lo vio con otros ojos, ya no se lo vio por ese lado, sino por el lado del desplazamiento, con la movilidad vehicular, y, bueno, finalmente, la otra conclusión a la que llega este trabajo de Monserrat Fabregas y Flo es que el tema de que se ha convertido también La General Paz en una especie de borde, de frontera, de lugar que delimita una característica de vida de otra distinta. Es decir, cruzar a La General Paz implica meterse en otro mundo, por así decirlo. Entonces, eso también está reflejado en este trabajo. Y el último de los trabajos, y ya no los canso más, es un excelente trabajo que se llama Migraciones, Interculturalidad, Exilio y Arquitectura, Cerámica Española del Siglo XVIII, de Hernando Martínez de Estral, que también está acá, aquí, muy bien. Excelente, ¿por qué? Porque nos cuenta cómo los procesos migratorios van también, sirven también de canal o de conducto de lo cultural, digamos, y cómo eso se va, digamos, con un pequeño trabajo de hormiga, cómo se va transmitiendo eso en áreas por áreas. Uno conoce acá, por ejemplo, el impacto que ha tenido que ver, digamos, con la inmigración española e italiana, con la construcción, digamos, de los teatros, por ejemplo, los teatros musicales, los teatros de arte que hay en toda la provincia de Buenos Aires, entre ríos, en todo el país, encontramos algo que refleja esa parte, pero yo al menos no lo había visto y agradezco esto, cómo otras culturas, como en este caso la dinámica, impactó trayéndonos aquí parte de su cultura antes de la llegada, por así decirlo, de las corrientes posteriores que vinieron así de árabes hacia la región. ¿Por qué? Porque la primera corriente islámica se desplaza hacia España, es decir, entonces es en España donde produce una especie de, no sé si llamarlo sincretismo, digamos, o algo que unifica, digamos, el periodo del Renacimiento con esa arquitectura árabe y de allí, en la misma época, digamos, de la conquista y eso lo traen los conquistadores, lo traen hacia América y eso, bueno, son los famosos azulejos, que es fundamentalmente la parte que más rescata este trabajo de Fernando Martín de la Espral, donde lo vemos, bueno, mucho en México, cualquiera que haya estado por México, por Lima, uno lo ve escandentemente, pero también aquí, digamos, esos azulejos, por esas azules, con esas fuentes que tenemos en tantos lugares acá en nuestro país y que es parte de esa cultura que lleva tantos años, porque en realidad el relato de este trabajo empieza en el siglo XVI y llega ya cultivado para el siglo XVIII, digamos, por eso lo extiende hasta el siglo XVIII, pero, digamos, cómo muestra ese paso que produce, digamos, la cultura y el arte a partir de una inmigración, un movimiento migratorio, una movilidad humana que se produce entre los árabes de España y la conquista y los americanos. Eso es una muestra más y por eso está bueno que este artículo haya sido puesto al final, porque esto muestra los beneficios de la inmigración. Hay una cuestión, bueno, como recién María te presentaba, yo trabajo bastante en el tema de inmigración y yo a veces me pongo un poco enojado, digamos, hay otras palabras más fuertes, con esas cuestiones que vinculan a la inmigración con la cuestión de la criminalidad. Cuando en realidad la inmigración da más cosas positivas que negativas. Es decir, no solamente nosotros lo podemos vivir en la conformación nuestra, digamos, como población, sino que además los signos que dejan en todos los pueblos, en todos los lugares, los signos que dejan en el terreno, la forma en que nos vamos construyendo, la inmigración eso es positivo. Pero no solamente eso, nos trae el desarrollo de la inmigración, porque el tema del aporte y la diversidad y la inmigración es lo que enriquece. Y este enriquecimiento es lo que nos permite desarrollar como pueblo. Y ahí tenemos que tomar otros elementos, como son el desarrollo de ciudades más sustentables, aprovechar esas experiencias y no rechazarlas, sino que al contrario, formarse profesionalmente de modo tal de poder incorporar esta novedad. Hoy en el mundo la movilidad humana ya no es una cosa extraordinaria. Es decir, hoy en día la movilidad humana es una cosa habitual, es de todos los días. Es decir, nuestros hijos se van a ir, nuestros nietos se van a ir, todos, digamos, van a ir y volver. Ir y volver. Es un tema, digamos, muy importante que hay que tener en cuenta. La facilidad global que hoy tenemos produce estos efectos. Y no siempre van a ser, ojalá que no lo sean siempre, por crisis o por cuestiones bélicas o por desastres originados en la naturaleza. Ojalá esta movilidad sea en búsqueda de mejores destinos, de mejor preparación, de mejor desarrollo para compartir en el mundo, enriquecerse donde uno va y volver y enriquecer al lugar donde uno provino. Eso es parte de la migración que creo que es lo más rescatable que tenemos que tomar. El 200 lo recomiendo porque explica mucho de esto y nos da una buena lectura sobre la situación y aterrizada sobre el tema de la arquitectura y el diseño en buena parte de él. Muchas gracias. Gracias. Gracias.